Amigos sacerdotes, confelebrantes, queridos amigos también de la Junta de Gobierno de la Junta de Cozadías, y todos los que formamos parte de esta Asamblea, que nos hemos reunido en esta tarde a celebrar con gozo la Eucaristía en esta solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores, titular de este convenio. Señor, os tengo que confesar, quiero empezar desde aquí mi pequeña reflexión, que cada vez que se hacía un recorrido en aquella exposición catequética que se hizo el año pasado y que iba yo en el grupo, si lo recordáis, tengo que deciros que yo sea consciente todas las veces que yo pasé por delante, si recordáis, la escena era, por un lado, la Virgen de las Angustias, en el Fremiterio, encima de la mesa del altar, Santo Sepultro, y luego a la derecha estaba la Soledad y esta imagen de la Virgen de los Dolores. Bueno, pues tengo que confesaros que cada vez que pasaba un grupo y iba yo acompañando a ese grupo, siempre, siempre, tengo conciencia de ello, observé en el rostro de esta imagen las dos lágrimas, las lágrimas de esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Siempre me quedaba mirando el rostro de Mariana con sus lágrimas. Si os habéis dado cuenta también, en el texto de la primera lectura se ha hablado de cómo Cristo a gritos y con lágrimas presentó sus súplicas al Padre y en su angustia fue escuchado. Y quería detenerme ahí, en las lágrimas, y tratar de descubrir desde Jesucristo el sentido también de las lágrimas de María y de su Madre María. Para ver qué consecuencia puede producir en nosotros esta Palabra de Dios y esta celebración que estamos teniendo esta tarde. Mirad, en primer lugar, son dos las veces que en el Evangelio aparece llorando Jesús de Nazaret. Dos. Una, lo escuchábamos en el pasaje del Evangelio del domingo pasado, en el momento de la resurrección de Lázaro, cuando se entera que su amigo Lázaro ha muerto. Y dice el texto de Juan que lloró Jesús. En dos o tres ocasiones lo dice Juan que lloró Jesús. Pero hay otra escena en el Evangelio donde aparece que Jesús lloró. nos la describe así el Evangelista San Lucas. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella diciendo, Jerusalén, Jerusalén, si también tú conocieras en ese día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te acercarán y te apretarán por todas partes, te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y termina este texto de Lucas dándonos la razón de por qué Jesús llora ante Jerusalén. Porque no has conocido el tiempo de mi venida, de mi visión, porque no lo has contado. Y Jesús, según nos narra Lucas, desde ese lugar del monte de los olivos desde donde se puede percibir ya toda la ciudad de Jerusalén, llora, llora porque Jerusalén, porque el pueblo hebreo, Jerusalén es símbolo de todo el pueblo hebreo, no ha reconocido la presencia del Mesías en medio de su pueblo. Este es uno de los dos textos donde aparece que Jesús llora. Y lo curioso y lo interesante es que precisamente estas lágrimas y el motivo de estas lágrimas de Jesús nos pueden hacer descubrir el sentido de algunas de las lágrimas que María, sin duda alguna, derramó a lo largo de la vida de Jesús. Estas lágrimas de Jesús nos pueden ayudar a entender algunos de los dolores de la Virgen María en su relación con su hijo. Hemos de analizar, por tanto, las lágrimas de la Virgen María a la luz de estas lágrimas de Jesús, porque son lágrimas también, como veremos ahora, por la incomprensión del pueblo judío a su hijo y a su mensaje. Su hijo y su mensaje no son reconocidos por el pueblo de Israel, por su propio pueblo y María llora y se duele por esta incomprensión. Ella sí tiene conciencia de quién es Jesús, y de lo que supone su mensaje. Y por eso le duele y se sorprende muchísimo de que los hombres, sus propios paisanos, no le reconocen. Por ejemplo, ¿recordáis aquella escena en que José y María llegan a Belén y según nos cuenta la tradición no les queda no les queda más remedio que Jesús nazca en una cuadra en un pesebre porque dice el texto de Lucas que no tenía sitio en la posada. ¿Os imagináis la sensación de su madre de la Virgen María? Ella que ya a través del ángel tenía cierta conciencia de quién era su hijo. Resulta que ese Mesías que ella va a dar a luz no tiene sitio en su cuerpo. Nadie le abre la puerta. Yo me imagino a María no ya llorando porque no tiene sitio para dar a luz sino llorando o por lo menos interiorizando la situación y pensando qué pobre gente si supiese que es el Mesías estoy seguro que le abrirían la puerta. o aquella otra escena donde cuando María y José presentan a Jesús en el templo dice que sus padres y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre este tu hijo está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y le dice y está puesto como signo de contradicción y va a ser tal signo de contradicción que a ti a ti misma una espada te atravesará el alma. Su hijo signo de contradicción su hijo una vez más ella tiene conciencia de que no va a ser entendido de que no va a ser comprendido y por eso como le profetiza Simeón ella va a dolerse una espada de atrás de la alma ella va a sufrir pero sobre todo porque su hijo no va a ser entendido ni comprendido no va a ser reconocido. Una tercera escena también del Evangelio de Lucas recordáis aquel momento en el que estaba Jesús allí predicando y dice Lucas que se le presentaron su madre y sus hermanos pero no podían llegar hasta él a causa de la cantidad de gente que había allí en ese momento y le avisan a Jesús oye tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren ver pero él le responde mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la acuden de nuevo María puede sentir en sí misma la incomprensión de mucha gente que no entiende que es lo principal que están allí arremolinados a su lado buscando quizás algún milagro o escuchando quizás alguna cosa bonita pero no han descubierto lo fundamental y por eso Jesús les tiene que decir por mí mira lo más cercano a mí las personas más cercanas a mí son aquellas que escuchan la palabra y la boca y María me imagino en ese momento estaría también doliéndose en su interior porque aquella gente no acababa de entender a su hijo o esa otra escena que acabamos de escuchar en el texto evangélico de Juan Jesús en la cruz y al pie su madre y Juan dice que estaban allí junto a la cruz y de repente Jesús ve a su madre y le dice mujer ahí tienes a tu hijo pero como puede ser esto si Juan no es mi hijo e inmediatamente dice ahí tienes a tu madre pero como puede ser esto fijaros esta escena al pie de la cruz unida unida a esa otra que no aparece en el evangelio pero que la tradición acepta también y es que cuando Jesús es bajado de la cruz es María la que lo acoge en sus brazos ¿os imagináis las lágrimas de esa madre junto a la cruz entregándole a Juan como hijo y acociéndolo en sus brazos sin duda alguna que como madre natural pues me imagino que María lloraría también por eso pero estoy seguro que en el corazón de María las lágrimas que más profundamente le marcaron eran las lágrimas porque aquel que era el Mesías el hijo de Dios hecho hombre estaba ahí en una cruz y ahora estaba muerto en sus brazos ¿a dónde habían llegado los hombres? ¿a dónde? ¿qué les había cerrado y tapado los hombres? ¿qué les había provocado tan ceguera? ella que tenía conciencia clara de quien era su hijo lo vea y muera pero como es posible me imagino que muchas de las lágrimas de María serían precisamente por eso han justificado a mi hijo han matado al Mesías lo tengo en mis brazos ¿qué han hecho estos hombres? fijaros por tanto como ese texto que decía yo antes de Jesús nos puede ayudar a entender muchos de los dolores de la vida María llora precisamente porque no han encendido a su hijo porque no lo han entendido porque no han reconocido que está entre ellos todos estos textos todas estas ideas que os estoy comentando ¿qué consecuencias pueden tener en nosotros en esta tarde en estos días también cercanos a la semana santa? yo me gustaría ofreceros dos consecuencias y que ya cada uno pues guarde en su interior aquella o aquellas que más necesite en este momento o ninguna porque considere que no necesite guardar ninguna de estas dos ideas la primera yo me atrevería a decir que el propio Jesucristo y la propia María nos invitan hoy en esta tarde noche a derramar también lágrimas como Jesús y como María por nuestro propio pueblo y por toda la humanidad porque estamos muy lejos de comprender y de reconocer su presencia entre nosotros yo no sé cuáles son las cosas que pueden provocar en nosotros en los que estamos aquí vamos a pensar en los que estamos aquí no en los que están en la calle o en sus casas o en sus casas o en sus casas ¿qué es lo que provoca en nosotros lágrimas? ¿qué es lo que provoca en nosotros llorar? y seguro que cada uno ahora mismo piensa pues si me ocurriese esto o si le ocurriese esto a alguna persona cercana a mí seguro que lloraría bueno pues lo que yo te estoy invitando es que llores también llores y te duelas en el corazón como el Señor y como María porque ese Jesús en quien crees no vive entre nosotros según lo que considera mucha gente Él el resucitado está entre nosotros pero no lo reconocemos yo no sé qué pasa que como aquellos judíos se nos ha puesto la venda en nosotros sí procesamos la fe pero luego yo no sé qué pasa que en la vida no se palpa la presencia de Dios eso entre los cristianos mucho más en una sociedad donde se está dejando a Dios a un lado no nos importa llorar por eso el propio Francisco de Asís estamos en un templo franciscano tuvo que emplearse muy a fondo para que comprendieran su estilo de vida como algo nacido del Evangelio y el orijo del Salvador Oscar Romero asesinado hace unos años decía muy asiduamente que el cristianismo está aún por estrenar dos testimonios que nos hablan de cómo la presencia de Dios en el mundo adolece mucho de fuerza y de vigor solemos estar muy fuertes en los templos solemos estar convencidos de bautizar y de celebrar sacramentos con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestra familia estamos tan a gusto en el interior de los templos honrando y venderando a la madre celebrando la Ejercitía pero yo no sé qué nos pasa que nos cuesta muchísimo hacer presente dar una presencia viva de Jesucristo y de Dios en el mundo yo no sé qué nos pasa teníamos que pensar un poco esto y teníamos que como María y como Jesús decir Señor perdónanos perdónanos y derramar lágrimas porque nuestra sociedad y nuestro mundo no reconoce su presencia y la segunda consecuencia la segunda consecuencia de todo esto es pensar lo que vamos a hacer ahora dentro de unos minutos cuando termine la celebración vamos a sacar esta imagen en procesión vamos a hacer una manifestación pública de nuestro cariño a la madre de nuestra fe en Jesucristo pensar en las profesiones de dentro de unos días pensad en todas esas realidades que a lo largo del año hacen posible la presencia por las calles del Santísimo de San Antón de San Sebastián porque en esos momentos no nos da vergüenza de aparecer como cristianos y en la vida diaria así os invito como segunda consecuencia a vivir tan de cerca con Jesús y con su palabra que nuestra vida pero la vida de cada día la que realizamos en el trabajo en la casa en la calle con los amigos etcétera que esa vida sea como una auténtica profesión que no manifestemos nuestra fe con las calles por el pueblo solo cuando sacamos una imagen en profesión donde todo el mundo lo considera positivo nadie nos molesta nos respetan todos no lo que yo os propongo además de lo anterior además de llorar por eso os propongo que vivamos tan de cerca de Jesucristo y de su palabra que toda nuestra vida sea como una auténtica profesión que cuando camine un cristiano por la calle sea una auténtica profesión que cuando trabaje alguien en su fábrica sea una auténtica profesión que cuando alguien en una familia esté en su casa el creyente haga una auténtica profesión y así podríamos ser nada más no sé si me alarga un poco pero bueno perdón si alguno considera que me ha alargado y gracias si alguno dice no que sea lo importante es que hoy miremos una vez más las lágrimas del rostro de esta imagen y en ellas descubramos el dolor de una madre porque no han entendido a su hijo porque lo han llegado a ratificar porque no le han comprendido para que así nosotros en la medida de lo posible seamos como María personas que lloran y se duelan por esa incompreensión de Dios y al mismo tipo personas que hagamos presente nuestra fe en la calle y en la sociedad todos los que estamos aquí sabemos que es urgente y necesario